El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, le autorizó al expresidente Enrique Peña Nieto en el último año de su gobierno un gasto de más de 11 millones de pesos en aviones de lujo para sus directivos. De acuerdo con una investigación de Sin Embargo, el Infonavit solicitó los servicios de la compañía NoriCaribe S.A.D.C.V. A través de un contrato electrónico y otro jurídico por la cantidad de 5 millones de pesos para realizar viajes del 5 de marzo al 30 de noviembre de 2018. El Instituto argumenta en el contrato que es un organismo de servicio social creado gracias a la ley que entró en vigor el 24 de abril de 1972 y solicita los servicios de transportación aérea nacional con equipos de ala fija, aeronaves y rotativa, helicópteros para los directivos del Infonavit. Buenos días, arroba Infonavit del gobierno de arroba Eping contrató vuelos privados en aviones y helicópteros de lujo a dos empresas para sus directivos. En total son 11.746.455,04 pesos lo que los directivos gastaron en lujosos aviones y helicópteros de esas flotillas. pic.twitter.com.8kki5kx, latitud21, arroba latitud21mx, december 20, 2018 El gobierno de Enrique Peña Nieto celebró un contrato con Nori Caribe S.A. DCV por la cantidad de 11.746.455 pesos, al que se suma otro con Jets Capital, empresa de quien Ana Margarita Cedillo es la apoderada legal, por la cantidad de 2.600.000 pesos en la modalidad de compra directa y con vigencia del 16 de agosto al 15 de noviembre de 2017. Mientras se realizaron los millonarios contratos, la dirección general del Infonavit estaba a cargo de Penchina Gruba, quien fungió como titular del Instituto del 29 de febrero de 2016 al 30 de noviembre de 2018, e impulsó la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto en 2013. De acuerdo con Sin Embargo, los recursos que se utilizaron para rentar a los directivos del Infonavit aviones privados de lujo contrasta con la media salarial de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Carlos Martínez Velázquez, nuevo director del Infonavit, denunció que durante la administración anterior hubo un incremento de 100% en gastos de difusión, capacitación y servicio a terceros, según Breaking. La neta noticias con arroba meme y amelka tras la cantidad exorbitante de derroches por parte del gobierno de arroba epin, los mexicanos ya estamos hartos entérate de cuánto se gastó solo en publicidad oficial. pic.twitter.com.gsm8p15ed4, lanetanoticias, arroba lanetanoticias, september 21, 2018 con información de Sin Embargo, Breaking y Polemon Photo. Especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.